¿Cómo puede ser que esté con un rulero gigante en el apartamento? No puede ser, querida. Esto es una falta de respeto. Y Mari, usted es el portero del edificio y yo no lo sé. Me encanta este traje nuevo que se puso a puñar la gorra. Tiene un cuerpo como raro, pero no puedo permitir que me deje los tomates aquí tirados. No puedo dar pastillas de tomates acá. No, así no se puede. Yo me voy a quejar a la administración, porque yo pago mucho dinero en expensas. ¿Usted va a sacar ese rulero que me tiene harta? Ahora tengo que atender yo. Ay, ¿quién será? ¿Quién es? Daniel Guerrero. Ay, adelante, señor Guerrero. Ay, señor Guerrero. ¿Cómo le va? ¡Qué placer, señor Guerrero! No se hizo ver, señor. No, perdón, yo soy luz cerrando que a tientas se le va encontrando y mi defecto visual es muy leve, así que no tengo por qué hacer nada. Además, considero que esos anteojos me quedan monísimos, ni pienso ponerme en este contacto. Es verdad. Una cosa, señor Guerrero. A mí me encanta la gente genuina. ¿Qué le pasa? ¿Usted viaja por el mundo y cuando viene se tiñe el pelo, se pone ojos azules? No, 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 no. ¿Qué le asume si antes de Moreno estaba mejor? Yo soy la secretaria de Daniel Guerrero. Ay, discúlpeme. Está llegando. Ay, cómo no. Señora Dani, por favor. Ay, señor Guerrero. Ay, cómo le va, señor Guerrero. Cómo le va, qué placer saludarlo. Pasa abajo. Cómo está. Señor Guerrero, perdón, ¿qué tiene colgando acá? La laja. La santiparra. ¿Por qué, señor Guerrero? Bueno, viene en moto, entonces para que el viento... ...a la moto, para que el viento no le vuele el quincho que tiene aquí. ¿Cómo el quincho? Esto no es un quincho, esto es natural. ¿Me permite? Porque... Ah, maravilloso. Supongo que mucha gente debe dudar, porque como tiene tanta cantidad, la gente cuando hay mucha cosa duda. ¿Me parece? Yo por lo menos hoy, si me presentan algo muy... Yo hasta que no lo toco y lo compro... Tiene razón. Tiene razón. ¿Me permite que se lo toque? Sí, toqueme. Gracias. Maravilloso, es verdadero. Sí. Pero no hay nada... Ni ativo de quincho. Abajo hay más. A ver, ¡ay, maravilloso! ¿Le viene el diablo? Sí. Maravilla, señor Guerrero, que Viril... Los dos claritos quedan menos. Que Viril se lo ve, fantástico. Muchas gracias. Bueno, es un placer recibirlo en mi casa. Encantado, señora Guerrero. Perdón. Usted sabe que yo tengo... Soy luz cerrando, que a ti no se lo va a encontrar. Y tuve un leve defecto visual, pero de mí no es mismo. Mirá, ¿no? ¡Oh, oh! Ahí está. Sí, gracias. Gracias, gracias. Señor Guerrero, ¿qué lo traes por acá? ¿De aquel lado, señora? Acá estoy, acá estoy. Aquí, hola. Sí, 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 ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bien. ¿Qué lo traes por acá? Bueno, vengo a buscar la colita. Me dijeron que usted ya sabía del asunto y que podía pasar a buscar. No, no sabía de ningún asunto, perdón. Acá yo no vendo y yo a tientas se lo puedo llegar a encontrar. Pero no entiendo de qué colita me habla, señor Guerrero. ¿La colita? Me dijeron que estaba aquí, que le habían avisado que yo iba a venir a buscar la colita. Ah, la colita. Porque no entiendo, ¿qué es esto de la colita? La colita. Yo siempre llevo la colita al mar. ¿La que está servida? Ah, la colita ya está servida. Ah, entiendo. Por razón su fama de raro. Usted la colita se la tiene que comer hervida. No, hervida, hervida, no. ¿Cómo que la lleva al mar? ¿La lleva a la costa? Sí, a la playa. Pero ¿le entra arena en la colita? No entiendo lo que me habla, señor Guerrero. ¿Por qué no me explica mejor? Le voy a explicar. Sí, explíqueme mejor. Bien, la colita ya está servida. Sí. Es un libreto que me dijeron que yo tenía que venir a buscar aquí de la obra que vamos a hacer en la costa. Ah, me parece perfecto. ¿Una obra en la costa con quién, señor Guerrero? Viene de Selva Mayo. ¡Ay, yo admiro a esa artista! ¡Ay, qué divino! ¿Quién más? De Brampi de la tienda. Ay, sí, aquí más, señor. Viene Susana Torales y Pablito Nápoles. ¡Ay, maravilloso! Y van a ser distintos lugares de la costa. Exacto, vamos a ir a Santa Teresita. O sea, un día en San Bernardo va a hacer la colita, otro día va a hacer... Dos veces por día. ¿Dos veces por día? Mira, hay una cosa. Perdóneme que sea indiscreta, pero yo soy medio cholula también. Ya se está separando en este momento de la fallada usted, ¿no? Escúcheme, Guerrero, las nenas ya gatean. No, no gatean. Mi hija ya tiene novio. No, no puede ser. ¿Sabe lo que me dijeron? Como tenemos un revival y estamos tanto en década del 60, estoy también un poco confundida. ¿Qué otra cosa la confundimos? Me dijeron que se casaron, se acaban de casar Pinky y la Bia también. Que están de novio a Raval y Romero y que se presentaron en sociedad a José Cibrián y a Ana María Campoya. ¿Cómo eso? A usted le parece un poco eso. Pero es verdad. Me dijeron que recibí la invitación de la fiesta de 15 años de Libertad de la Marca y la presentación en sociedad de Tania. Es maravilloso. Es maravilloso. Desorientado como la tacha de Encofín. Bueno, señor Guerrero, me da mucho placer que usted esté acá. ¿Usted vino a buscar el libreto? Yo se lo voy a encontrar. Por favor, démelo. Yo se lo voy a encontrar, señor Guerrero. Me va a encontrar el libreto. Me frase tanto que usted está aquí. ¡Acá! Señor Guerrero, usted no se preocupe que yo soy lucerrando y a tientas se lo va encontrando. ¿Me permite que yo le encuentre al libreto? Por favor. Seguro que se lo voy a encontrar. A ver. Frío, frío. Frío. Tidio. Espere que me saque un pelo. ¿Era mío? Perdón. Era mío. Ah, bueno. Tibio, tibio, tibio. Caliente. Caliente. Señor Guerrero, qué libreto tan grande. ¿Cuántas hojas? Van a necesitar muchos fines de semana para estudiarnos. ¿Quiere que le diga una cosa? Soy lucerrando. ¿Qué atientas se lo va encontrando? ¿Qué atientas se lo va a preguntar? Sí, sí.